Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 18, en 1541, en la Capilla Sixtina, el escultor y pintor renacentista Miguel Ángel finaliza la famosa obra de El Juicio Final. Siglos más tarde, para 1949, nace Herman Rarwell, quien fuera baterista de Scorpions. En 1950, ve la luz Rudy Sarso, bajista quien trabajó con Ozzy Osbourne, Dio, Whitesnake, Quiet Riot, entre otros. Para 1954, llega al mundo el cantante John Parr. En 1960, nace la cantante pop británica Kim Wilde. Para 1962, ve la luz Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. En 1978, el disco 50 Second Street, de Billy Joel, llega a número uno en Estados Unidos. Por cierto, este fue el primer álbum en ser lanzado comercialmente en Compact Disc. Para 2003, muere Michael Kamen, compositor y arreglista de orquesta, quien trabajó con Pink Floyd, Queen, Rush, Eric Clapton, Sting y muchos más. En 2008, se publica una grabación en vivo inédita de Los Doors, Live at the Matrix, 1967. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic, 96.1 FM.